Un trabajo en equipo puede tener dos tipos de resultados, una experiencia totalmente satisfactoria o una experiencia frustrante. Una vez más, bienvenidos a nuestro canal y el día de hoy veremos 5 tips esenciales para que tus trabajos en equipo tengan un resultado fenomenal. Ya sea que estés en la universidad, instituto o colegio, un trabajo en equipo siempre cumple con la misma finalidad, hacer honor a su nombre. Por lo tanto, lo que se busca es el trabajo, la colaboración e interacción con todos los miembros del equipo. Por ende, al momento de hacer tu presentación, se entenderá por parte de tu maestro de que todos los integrantes del grupo conocen y dominan en su totalidad el trabajo o proyecto de investigación. ¿A qué me refiero con esto? En muchas oportunidades, cuando mis estudiantes han hecho una presentación y pasamos a la ronda de preguntas, ellos responden con un clásico Lo siento profesor, pero esa no es mi parte. O en todo caso, me responden Esa parte no me tocó hacer a mí. ¿Te imaginas? Esa es una clara evidencia de que no se trabajó en equipo. Ello, por consecuencia, te puede dar muy malos resultados en tu exposición o proyecto final. Por lo tanto, regla número 1. Todos trabajan enfocados a un mismo objetivo. Regla número 2. Es muy importante tener en cuenta de que no todos los miembros del grupo van a poderse reunir el día y hora que tú hayas determinado. Porque cada uno de ellos tiene diferentes compromisos. De repente, tú solamente te dedicas a estudiar, pero hay otros que tienen compromisos laborales o tienen compromisos familiares. Y por ende, no van a encajar siempre sus horarios. Por ello, la regla número 2 nos dice Crea roles y funciones dentro del equipo. Lo más probable es que aquellas personas que no se puedan reunir contigo asuman la responsabilidad de recoger información secundaria para facilitarse al grupo y de esa manera puedan ustedes ir depurando. O mientras unos van redactando el documento en Word, van facilitándole el insumo para diseñar las diapositivas, dar la animación, buscar figuritas ideales para cada uno de tus textos. Lo importante es que todos puedan participar. Regla número 3. Mide tus tiempos. Es muy probable que tu profesor te haya encargado el proyecto final del curso a inicios del ciclo. Por lo tanto, no esperes los últimos días o las últimas semanas para preguntar en qué consiste, de qué se trata o empezar a buscar información. Por experiencia te digo, ello siempre trae malos resultados. Si tú creas un sentido de pertenencia en tu equipo, todos trabajarán enfocados a buscar información, editar, cambiar, modificar, para que el producto o resultado final sea espectacular. Regla número 4. Define plazos para los entregables parciales dentro de tu propio equipo. Por lo general, un proyecto o trabajo final tiene una estructura. Y esa estructura está formada por capítulos, ¿verdad? Pues bien, pónganse límites. Para tal semana desarrollaremos el capítulo 1 y 2. Para tal semana desarrollaremos el 3 y 4. Lo ideal es de que termines tu proyecto final 5 días o una semana antes de la exposición. De tal manera, tienes toda una holgura para prepararte, hacerle mejoras, y en el peor de los casos, que ya no te alcance el tiempo, el proyecto ya está terminado y lo pueden entregar como tal. Es un gran error elaborar el proyecto final a última hora. Yo les cuento algo, mis estimados amigos. En toda mi carrera universitaria, nunca me he amanecido para hacer un trabajo. ¿Y por qué? Porque lo desarrollaba con mi equipo con tiempo. A veces renegaban conmigo, a veces me odiaban. Espero que no. Pero una semana antes ya teníamos el proyecto terminado. Mientras los otros grupos desesperados se amanecían y llegaban a la universidad todos dormidos o cansados, nosotros nos presentábamos de lo más fresh. ¿Te das cuenta? Y por último, esta regla está orientada a la presentación o exposición final. Para ello, debes de contemplar tres cosas. El tiempo que te da el profesor para exponer. La cantidad de integrantes que forman parte de tu equipo. Y finalmente, la cantidad de diapositivas que vas a utilizar. Si tu tiempo de exposición es, se me ocurre, de 15 minutos, no excedas las 10 diapositivas, incluido carátula y referencias. Recuerda, más no siempre es mejor. Y por otro lado, no pretendas trasladar todo tu proyecto de investigación a las diapositivas. ¿Sabes? No hay nada más desagradable que tener unas diapositivas totalmente llenas de texto. Esta es una clara evidencia de que el equipo no se ha preparado para la presentación. Mire tu tiempo. No permitas que los minutos te jueguen en contra. Por ello, es necesario ponerse de acuerdo con los integrantes de su equipo y determinar cuántas diapositivas va a explicar cada uno de ellos. Y regulen el tiempo, ya sea de manera presencial o ya sea de manera remota. Ensayen antes de la presentación. Ello les dará excelentes resultados. Y es así que llegamos al final de este video y espero que realmente te haya servido para poder trabajar correctamente tus proyectos de investigación o tus trabajos en equipo. Y claro está, sean dignos de una excelente calificación. Yo soy Rafael Trucillos y conmigo será hasta una próxima oportunidad. ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Chau!